Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. Se la cantaba el navarro que le encierro en una vera. Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. Se oyó en el cielo una jota que hizo a San Fermín llorar. También nos encontramos aquí para rendir un sencillo pero imagino que caluroso y sentido homenaje a ese gran cantador de jotas corellano, como es don Félix Arellano, más popularmente conocido como el Galvana. La jota será libre. Entonces, antes de comenzar, don José Simón quería dedicar unas palabras. ¿Puede pasar usted? Dicen así, los niños van a cantar, lo harán de forma galana, como siempre canto así el gran Félix el Galvana. Unos vienen y otros van, la vida no hay quien la cambie, los niños aprenderán de los viejos si es que saben. Dicen que la jota muere y yo digo que es mentira, porque aquí están los retoños que le darán nueva vida. Fijaros bien, joterillos, que os lo digo con gana, fijaros bien que lo digo, porque el día de mañana recogeréis el testigo que os entrega el Galvana. Tocando y cantando jotas recorrimos media España, llevando siempre a Corella metida en nuestras entrañas. Bien sonaba la rondalla, las jotas canelan rama, como no iban a sonar si las cantaba Galvana. Amigos, niños y felices, allá va la despedida, no sea que por pelmazo me pegáis una paliza. Y en prueba de este reconocimiento, de este cariño de todo el pueblo de Corella, le vamos a hacer entrega a Félix Arellano, le vamos a hacer entrega de una placa para que recuerde siempre, para que vea que el pueblo normalmente nunca es desagradecido. Siempre agradece los hijos. En nombre de mi familia y de mi propio, muchas gracias al alcalde y al ayuntamiento. Y a ustedes, por favor, a ir aquí a oírme o a verme. Esto es importante y también creo que es importante porque siempre que se rinde un homenaje sincero, verdadero, a veces se deja en el olvido a otras personas. Y quiero recordar que normalmente nosotros procuraremos no dejar en el olvido que hay una persona que quiero quitar, que es el tío tejero y que no piense él, que no le guardamos su merecido homenaje también por lo que ha hecho por Corella, a través de la rondalla, a través de sus cantos y a través de su humor. Y ahora yo pienso que el tío Galvana, Félix Arellano, nos debe algo. Y ese algo yo pienso que es que nos debe cantar una foto. Gracias. 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 y mientras el jurado delibera las últimas conclusiones sobre los premios, la rondalla de la peña de Centinela y la rondalla de la peña del Tonel nos amenizará un poco mientras, como digo, el jurado termina de calificar las situaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I Honoro. Lo que no tengo en regular es... en regular... ¡Apa, Merche! ¡Apa, Merche! ¡Seguro un niño a él en la infección! ¡Muy buena! ¡Yo te lo tengo en regulares! ¡Yo te lo tengo en regulares! ¡Y el hermano más pequeño! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Cómo la de mi, ¿sí? ¡Lo huevo! ¡Lo huevo! ¡Sí, no se ve la cuerda! ¡Tú tienes! ¡Tú tíras! ¿Te has jurado? ¿Eh? Es que... es que venían levantando. Gracias por ver el video.